Elin, tú y yo estamos, o sea, nosotros estamos haciendo igual que tú hace un montón de tiempo Nadie ha dicho nada con promocional en todo este rato, nadie ha dicho nada malo Sideral insulta al restaurante, dice Por prohibir ingreso, o sea, cualquiera dice Sideral no le dejan entrar La revoco de mañana ¿Dónde lo vas a hacer? En la house, en la gamer house Acá no se puede hacer tono de la gente, ya, está prohibido La beba fe es La beba tono Dice, 11 mayo beba fe ya confirmado, dice Acá no lo hago Voy a invitar al color huayco, AD gamer y el dotador rubi Y el dotapari Voy a invitar a Velika y a Kimika para que te saquen la mierda Ya, nice Voy a invitar a Nishan y a su escuadrón de chicas que tiene de ahí Ya, dale, 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 dale No, no queda tira, no queda, no seas malo No se apare, no queda, no los mates No, no, no los mates Dale, dale El macaco, el macaco, el macaco Me llamo el macaco, no mames La mamá es tu mamada, si es esa mujer de poca Todo preparado pues en el lugar Me invitó como a un lugar campestre, súper bonito Y fuimos así, era como un viaje literal, así súper bonito Y fue muy piola Fue muy como que... ¿Cómo les explico, carajo? Ya, entonces Pues me llegó como que a un lugar súper bonito Y cuando en el momento que íbamos a almorzar Pues yo agarro y era como una mesa súper grande Y como que con pétalos así y con rosas Decía si yo quería ser su novia Y había un regalito al costado Y hubo unos globitos bonitos O sea, uy... Era como una mesa, era con la comida así bonito Ya, era como una mesa así bonita Y estaba nuestra comida y todo Y en un ladito decía como que con rosas Si yo quería ser su novia Fue muy bonito la verdad Fue muy bonito, fue muy bonito Este... pues... Y... ya, pues, ¿no? Fue algo así Y... y nada, chicos, ¿no? O sea, de verdad Yo soy muy feliz de haberlo conocido Va a sonar muy cursa ya Pero... Vete a la mierda con tu spam reconcha de tu vida Anda, juzga a tu vieja, huevón Que tú seas un triste pavo de... Sin vida no es mi culpa, ¿ya? Quedan 30 segundos ¿Lo viste? ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Colocando voz al arma ¡Destruyeron mi torreta! Australia, tooque, ninguno se puede ver ¿Qué pasó? Pero nunca lo portaste Pero por eso, pero porque llegaste Y hemos estado tomando Y nadie ha dicho Ailín, tú no has dicho nada comprometido No, you need to Y todos hemos estado Entre brothers, Aileen, tú y yo estamos, o sea, nosotros estamos haciendo igual que tú hace un montón de tiempo. Nadie ha dicho nada con promocional en todo este rato. Nadie ha dicho nada malo. Tú no has dicho nada malo, nosotros no hemos dicho nada malo. No, pero ¿qué me ha pasado si yo no hubiera creído a mi baby? Yo me siento con mi mamá, pero normalmente me comportó. Aileen, a ver. Mira, te explico. Te explico una cosa. Es que no hemos dicho nada. ¿Qué es eso? ¿No es de hablar o no hablar? ¿Qué publicó Trome? A ver, vamos a revisar gente. No veo, papi. ¿Dónde está lo de Sideral? Puta, dentro me paran poniendo... ¿Qué? Oye, mano, qué da... El popular streaming conocido como Sideral, voy a tener redes sociales y contar que no pueden ingresar a las notificaciones debido a que no tenían una vestimenta adecuada. Mira, huevón. Y pone un biberí, huevón. Oh, tío. ¿Qué chucha tiene, man? Man, qué mierda. Oh, hermano, Trome es una huevada, huevón. A la firma... Oye, hermano, ¿dónde el chucha compra un polo, hermano? O sea... Qué asco, huevón. Hermano, la firma... Qué feo, huevón. No pueden hablar así, papi. ¿Qué chucha, 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 chucha. Si va a poner una foto con Vivirí, huevón. Hola, palta, bebé, así, hermano. Sergio, ¿cómo estás? Palta, bebé, palta, bebé, o sea... Yo lo dije acá para ustedes nomás, pero no para... Puta, y fue en vivo que lo dije, pero no fue para que... Estén diciendo eso, bebé, fue... Es mi culpa. Luego, la otra, voy a tener cuidado con lo que digan, ¿no? Pues... La gente malinterpreta todo, tío. De verdad. A mí sí me molesta bastante. Yo me acuerdo que estaba en mi directo y dije... En mi directo y dije... ¿Dónde chucha compra un polo? O sea, solo fue eso nomás, hermano. Éramos 500 punteros, creo. ¿Dónde chucha compra un polo? Y puta madre, se viralizó ya. ¿Te acuerdas? ¿Dónde chucha compra un polo? Porque estaba de puta desde el mar, peco, bebé. Estaba de polo. ¿Dónde chucha compra un polo? ¿Eres el rey de Joe? Sí, mi rey. Alá, firme, peco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Trome. Sideral insulta al restaurante. Sideral insulta al restaurante, dice. Por prohibir ingreso. O sea, cualquier dice sideral no le dejan entrar. Pero el trome pone sideral insulta al restaurante. Solo eso no va a poner trome. Ya ves, por eso no uso su periódico para embolsar pescado, ¿no? ¿Te das cuenta que pescado ya? No voy a embolver ya, pescado. Frío, ¿sabes? Doe, 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 ah, o.